Que nadie se deje engañar por el Partido Socialista. Esto no es un buen acuerdo para España, como intentan vender para tapar otra cesión más contra la igualdad de todos. Illa ha negociado la independencia fiscal como paso previo al referéndum para luego tener la independencia total. Es independencia fiscal para mantener el negocio corrupto del procés. Illa asume como propia la agenda del procés. Cumple a rajatabla todo lo marcado por el independentismo porque, como Sánchez, el poder depende de ello. Cede en las exigencias del independentismo que ha arruinado Cataluña y ha hundido la convivencia. Cataluña, si Illa logra la investidura, seguirá teniendo un presidente independentista. La independencia fiscal que les concede Sánchez servirá para crear aparato de Estado catalán y no para mejorar los servicios públicos, que es lo que necesitan de verdad los catalanes después de la nefasta gestión de los sucesivos gobiernos de la Generalitat. Y esto, además de un escándalo, también es corrupción. Sánchez está jugando con los recursos de la sanidad, la educación y las políticas sociales de todos los españoles para entregárselos al independentismo y conseguir comprar tres cosas. La legitimación plena del procés, la creación de las condiciones para reiniciarlo con más ventajas, recursos y privilegios. Y el tercero, más tiempo y poder para permanecer en la Moncloa. Por tanto, si Illa es presidente, lo será con la agenda más independentista de todos los presidentes de la Generalitat durante la democracia. Y Sánchez ha priorizado su permanencia en la Moncloa por encima de cualquier otra cosa. La supervivencia política de Sánchez no puede llevarse por delante el bienestar, el desarrollo, el futuro y la igualdad de todos los españoles.